Flor de Capomo Flor de Capomo Flor de Capomo Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ofrena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, dime no olvidarme, vos me voy contenta porque estoy aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!